Ay no, siempre hay una primera vez y esa fue la mía Que iba a tener esa bebé, te juro no sabía La conocí bailando, en una de esas noches Yo no sabía que la estaba gustando Es una linda bebé, no vete con nadie No tiene hora para regresar, le explica de calle Pero yo conmigo bailo y no para, no se compara Es muy sencillo, pero todo y sin la cara ya no para Y bailando como se acaba ahora Después de cuatro temas fue chazón, ella me dijo hola Se agarra la palda, la palda no se me monta La que se fue la barrera, Vaccin' y me la consola Y bailando como se acabara ahora Después de cuatro temas fue chazón, ella me dijo hola Se agarra la palda, la barda no se me monta La que se fue la barrera, Vaccin' y me la consola Siempre hay una primera vez y esa fue la mía Que iba a tener esa bebé, te juro no sabía La conocí bailando en una de esas noches Yo no sabía que la estaba gustando Es una linda bebé, poco a poco ya se iba soltando Que no maté la tosé y del DJ que la estaba gustando Con el revo a vosé